El caballo repartiendo en esas calles donde había subidas, era más difícil, el caballo tenía que hacer más fuerza. Entonces el hombre bajaba del caballo y empujaba, hacía con su pecho la fuerza, hacía repecho. Por eso en una de estas calles de Santelmo hay un bar que se llama el repecho, que era un lugar de subida donde el hombre tenía que bajar y hacer fuerza para que suba el carro. Música Música